Música Hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. Aceleremos la historia. La historia, desde la visión cristiana, se acelera, hermanos, hermanas, con una vida en santidad. Si queremos acelerar la historia de la República Dominicana, danos una República Dominicana diferente en este siglo XXI. Hermanos, hermanas, estamos apostando por este siglo XXI. Un siglo diferente en todos los sentidos. Démonos prisa y aceleremos interiormente. Busquemos por encima de todo y sobre todo la santidad, hermanos, hermanas. Y pidamos esta gracia. Esto es un don. Que el Espíritu Santo despierte en nosotros el anhelo, el deseo de la santidad. Pidamos esto permanentemente. La santidad es una meta, es un objetivo, es el ideal. Hacia eso nos encaminamos, a lograr la santidad, a reproducir a Cristo. Hermanos, hermanas, pero para conseguir una meta hay que estar entusiasmado. Si no hay entusiasmo, te siempre pongo este ejemplo. A mí me encanta explorar, me encanta. Como me encanta explorar, me encanta, por ejemplo, ir al Pico Duarte. Yo disfruto ir al Pico Duarte. La montaña, inclusive cuando llueve, cuando uno está bajando y llueve, pues uno se cae. Ahora evitamos, ¿verdad?, una fractura. Pero como caerse, llenarse de lodo y el agua, yo disfruto eso. Pero disfruto porque realmente me gusta. Y la última vez que yo fui al Pico Duarte, cuando bajamos, precisamente cayó el aguacero, todos llegamos llenos de lodo, al grío. Mientras nos estábamos bañando, un muchacho estaba maldiciendo. ¿Y cómo? Que jamás él vuelve al Pico Duarte. ¿Qué? Que no. ¿Qué? A pasar trabajo. Entonces, joven, jamás vuelve al Pico Duarte. Yo tengo deseo de volver él. Pero es porque me gusta. Entonces, la santidad, hermanos y hermanas, debe gustarnos más que todo. O sea, cuando hay deseo, ¿verdad?, cuando hay deseo, uno entusiasmo, uno se sacrifica. Un estudiante, por ejemplo, bueno, yo quiero ser un buen médico. Este estudiante se va a esforzar. Y él no le va a importar amanecer, estudiando y en fin. Porque quiere ser un buen médico. Y la medicina le entusiasma. La medicina le gusta. Habla, esto le brota por lo que él, por los poros, todo su ser entusiasmado con la medicina. Y lee, investiga y está fascinado con la medicina. Traslademos esto, hermanos y hermanas, a la santidad. Yo tengo que fascinarme por la santidad. Que esto me atraiga. Pero esto es algo sobrenatural, hermanos y hermanas. Entonces, hay que pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y ábreme el apetito. Lo mismo que el alimento. Para usted comer bien, usted necesita tener hambre. Ahora, la comida que más le gusta a usted, si usted está lleno, ¿no? Lo siento. Lo siento. O sea, no tengo hambre, no puedo comerme eso. Me encanta. Tenemos que tener hambre de la santidad. Por eso, y esto es, hermanos y hermanas, una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sé. Hambre y sé. De justicia. Todos los biblitas, todos los comentadores, ellos y ellas, dicen que el hambre de justicia es el hambre y sé. Es la santidad. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa y busquemos esta hambre. Pidámosla. Digámosle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, crea en mí. Crea en mí, en mi interior, el hambre, el apetito, la sed de que Jesús es el maestro, ¿verdad? ¡Wow! Hambre y sé. Usted tiene hambre, usted busca el comer. Usted tiene sed, busca agua. Qué hermoso, ¿verdad? He dado necesidades naturales del cuerpo humano. Te pasa un día sin comer, al otro día usted quiere, te disfruta un banquete. Cualquier cosa, usted tiene hambre. Un día sin tomar agua, al otro día usted toma hambre y sé. Una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos y aquellas que tienen hambre y sé. ¡Hambre! Meditemos, hermanos y hermanas. Estas dos realidades, hambre y sed de santidad. De una gracia, pidámosla, hermanos y hermanas. Bien, la Biblia nos ilumina. Tenemos un texto bellísimo, el capítulo 14 de Juan, verso 3. Dice Jesús, la eterna verdad. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. ¡Wow! La parucía, volveré. Y comenta hermosísimamente, y me quedo con este comentario, la Biblia de Jerusalén, el verso 3. Toda la espera de la iglesia se apoya en esta promesa. Toda la espera escatológica, la segunda venida de Jesús, se apoya en esta promesa. Volveré, volveré. Volveré, que bello, que hermoso. Volveré, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y así termina la Biblia, hermanos y hermanas, en el Apocalipsis. Maranatá, ven, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, que todo esto que decimos, el Espíritu haga posible que lo internalicemos. Que internalicen nosotros, hermanos y hermanas, el deseo de santidad. Que no tengamos otro deseo más que ser santos. Hay tanto deseo en la gente del mundo, el deseo de ser presidente, el deseo de un ascenso político, de un ascenso profesional, de un ascenso en el trabajo, el deseo de casarse, engendrar hijos e hijos, el deseo de ganar una corona en una competencia de deporte, en la Olimpiada, etcétera, etcétera. Pero que nadie nos supere en el deseo de santidad. Bienaventurados aquellos y aquellas que tienen hambre y sed de ser santos, porque serán saciados. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, somrejámonos en el silencio. Adoremos al Padre y pidámosle con Moisés, Déjame experimentar tu paternidad divina. Déjame experimentar tu paternidad divina. Déjame experimentar tu paternidad divina. Silencio, intimidad, presencia, adoración. «Journala el Padre y deswegen fron aspira Urt名o de tu amor, en la plenitud de tu adoración» Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres對君, eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.